Caminé y caminé, desesperado, a veces perdido y confundido, angustiado dentro del monstruo colonialista, en sus ciudades, en sus universidades, hasta llegar al ancho y propio camino de nuestros antepasados. Es el camino de los justos, el Kapaqñán. Por esta senda milenaria, los días y los años me llevaron hasta el norte argentino. Allá, parapetados en la montaña, siguen resistiendo los indios. Y en Salta, con muchos jóvenes y referentes sociales organizados, junto a Adriana Zaffaroni y Gerardo Choque, caminamos juntos por la Ruta 40, ruta que le robó su trazo al Kapaqñán. Por eso supe que hay un rescoldo de la resistencia indígena, un colectivo inmensamente humano que tengo el honor de conocer y compartir. Siete años antes, como pareja y compañeros de la resistencia cultural de los pueblos, decidimos recorrer aquella misma senda para entablar un diálogo cultural con los pueblos ancestrales de la región andina. Por aquel camino, nuestra búsqueda se saciaba paso a paso de los aromas de la tierra nuestra, del silencio atronador de los rostros irredentos de la América profunda, de la vigorosa piedra tallada en monumentales construcciones esparcidas en las montañas. Una búsqueda necesaria, indispensable para encontrar respuestas a tanta memoria trágica que nos duele. Y el corazón batiente, pleno de emoción, selló definitivamente el amor hacia un hombre sencillo, por momentos callado, pensativo, pero de una pluma apabullante, plena de sabiduría de su verdad paritaria, siempre recalando en el otro con su profunda reflexión y su corazón sin fronteras, cinchando desde el sentipensar, dispuesto a la tarea cósmica de equilibrar el mundo. ¿Fue la casualidad de nuestra búsqueda la que nos llevó a encontrar a Javier Lajo? ¿O tal vez la guía señera de las apachetas? ¿Quizás tal vez la rotunda evidencia de 51 millones de personas asesinadas por el genocidio más grande que no reconoce la historia oficial? Seguramente también fueron las idas y venidas de la memoria de nuestros abuelos culturales plenamente vigentes en la práctica cotidiana, el eterno retorno que nos reinventa para seguir recreando la vida. El fuego milenario del colectivo Rescoldo avivó aquel encuentro fortuito con Javier Lajo, que sin conocernos nos abrió las puertas de la inmensidad cósmica de sus contornos más preciados. Fue el inicio de innumerables encuentros y experiencias colectivas de investigación, de intercambio de saberes y de producción bibliográfica en Bolivia, Perú y Argentina. El Cerro Pucheta, nuestro lugar en el pariverso, ubicado en el norte argentino, en el sur Iguasi, en la localidad de la Calderilla, provincia de Salta. Fue testigo de un profundo diálogo cultural con aquel hombre de Pukina de las altas cumbres de Arequipa en el Perú para regocijarnos hermanados en un Tantanacui, amamantados por la prodigiosa vertiente de aquella montaña, que al decir de Javier, es el Apu que los cría y los protege. Todo el cosmos está construido de unidades. Estamos acostumbrados a pensar así, estamos determinados a pensar así, estamos condicionados a pensar así. El cosmos está construido de unidades, de estructuras de unidades, de sistemas de unidades. En el mundo andino, eso no es así. O sea, el cosmos está construido de paridades. Entonces, cuando un indígena piensa en estudiar un objeto cualquiera, inmediatamente piensa en su paridad. Ese objeto tiene una paridad. De aquella práctica de reciprocidades, Javier puso siempre el acento en la siembra generosa del cosmos en la tarea colectiva de cuidar la vida. Desde sus profundas reflexiones sobre los conocimientos de los comuneros indígenas, nos describe apasionado la tarea a emprender en la cotidianeidad. Aprendimos que todo funciona de a pares, dos elementos diferentes, hermanados, complementándose desde su singularidad. Con firmeza nos recuerda, una y otra vez, que todos hemos sido paridos, que cada uno de ellos necesita del otro. El horizonte se mira de a dos, como los ojos. Cada uno mira una parte y esas partes hacen el todo. Las partes adquieren dimensión cuando se vinculan entre sí, cuando se complementan, como se complementa el tiempo y el espacio, el sol y la luna, la tierra y el agua, el día y la noche, la época seca y la época húmeda. Complementarse es la búsqueda del punto justo, del equilibrio. Es el estado deseado para que cada una de las partes se realicen armoniosamente y de esta manera se manifieste el buen vivir. Un desafío inalterable, un mandato del cosmos. Descomprometerse es una apuesta chuya, nos decía, impar, individualista, que solo ahoga nuestra propia existencia. Un camino de ida sin retorno, en la soledad monomaniática y antropocéntrica del pensamiento occidental y colonialista que violentó nuestras culturas ancestrales. Recordar es un ritual colectivo, es un tincuy, es decir, un encuentro para actualizar y fortalecer los vínculos comunitarios. Por eso la memoria está viva. Este asumir y asumirnos, este recordar permanente, es reconocernos en el espejo de la memoria de nuestro pueblo. Es la identidad, es lo que somos, es la identidad en la diversidad, pero también es estar, donde estemos, donde nos haya tocado luego del desorden y el silencio impuesto por la conquista europea. Siempre recordando que en este largo camino hacia el retorno del equilibrio hay que estar, pero haciendo, haciendo bien, dialogando, debatiendo, luchando y tensionando, para complementar las dos culturas diferentes que hoy se manifiestan contrapuestas y en una relación jerarquizada todo el tiempo que sea necesario, hasta que Occidente entienda que la vida es sagrada y que hay que cuidarla. la vida es sagrada, y que hay que cuidarla. La vida es sagrada, y que hay que cuidarla. mamá florecer, ya seguida por el sal, y hay que cuidarla. mamá florecer, él, nuestro amado Javier, ya se ha ido por un río caudaloso de estrellas, para estar volviendo intensamente en la memoria, alimentando la greda que han de parir nuevas y generosas ollas de barro, donde el tulpo caliente ha de congregar a una multitud de changuitos bullangueros. Un puñado de semillas que el viento, nuestro hermano indispensable en la región cultural del Cacán, ha de dispersar por los cerros para engendrar la vida. Yendo y viniendo, así anda la palabra sideral del hermano Javier Lajo, plena y luminosa incandescente brasa milenaria que se levanta desde abajo, como las cierpes paritarias vigorosas que han de parir la lluvia para engendrar la tierra y restablecer la esperanza en las húmedas pupilas de los apus. Javier Lajo está retornando, como el estoico algarrobo pariendo los frutos del verano, para renovar nuestros arrebatos libertarios, para alimentar la conciencia y saber que es posible levantarnos si estamos juntos. Memoria gris la nuestra, la de nuestra raigambre indígena, la que aflora como una sonrisa eterna que se desgrana de veladora, como el maíz en sus bocas silenciadas de dientes blancos y parejitos que alimentan el espíritu, un don de compartir, de dar su existencia plena para comenzar a desentrañar la experiencia de intentar una vez más armonizar la vida. Desde su enorme talla de pensador y militante de la resistencia indígena, la ética libertaria de Javier Lajo fluye armoniosa por las paridades del cosmos. Un hombre puente al decir de José María Arguedas, un hijo pródigo de las estrellas, un observador profundo, un chacarruna, un laborioso sembrador de la verdad y redenta de los pueblos subyugados del mundo. ¿Qué es la vida para un indio? Con profunda espiritualidad y ritualidad, el indio deposita la semilla en el surco. En suprema serenidad y concentración de su misteriosa fuerza fecundante, la tierra recibe y de esa sacra conjunción nace la planta, nace la vida. La semilla creadora se ha hecho forma y conciencia, carne vital y espíritu de luz. He ahí la vida. Esa es la vida para el indio originario de esta tierra, del nuevo mundo, que los europeos han puesto en nombre de América. La vida en cuanto es cosmos no muere. La vida, destello de la energía galáctica, es eterna. La muerte no existe. Dentro de la concepción del tiempo circular, la idea intelectiva de la muerte es inadmisible. La vida para el indio es cosmos. La vida es eterna, la renovación. Mi cráneo y mis sesos cuando sean tierra en vez de pensamientos darán flores. Y las flores cuando sean cerebro darán pensamientos. Desde la profunda reflexión de Fausto Reinaga te imaginamos hermano Javier en la larga travesía del camino de los sabios. Transitando el pensamiento milenario hecho murmullo en tu palabra como un conjuro de las estrellas. En las noches como nunca la chacana iluminará el camino. Desnuda arena medanal que cobija la luz del sueño eterno de los astros. Luminosa leche de los ríos nocturnal conjuro de la eterna fecundidad de las chocoras. En tu eterno retorno retumban enronquecidas las cajas vagualeras gutural palabra de nuestro pueblo sonámbula lengua cacana que se levanta para atravesar la vía láctea y empreñar la tierra. Como Katari desde abajo de las estrellas erguida el alma de los comuneros revienta como un trueno en los pechos de los cerros donde la luminosa conciencia del rayo viene anunciando que la guagua despierta para beberse las estrellas entonces vamos poniéndonos de pie todos somos comuneros los alzados del valle como los llamaron los conquistadores los antigales han trasnochado sus eternos sueños ayudando a templar las chileras para alimentar el espíritu macerando sabores de chichas corajudas un largo desvelo colectivo en la noche eterna los zorros se quedaron con nosotros estamos todos juntos conspirando ensayando una y mil veces el zarpazo la algarroba los duraznos y las tunas ya se están pintando los sapos y los suris anunciando el choclo muñequeando los loros merodeando los coyullos también conjurando todo es vida los comuneros han decidido volver en el tucma en el comienzo y final del camino de los capac tu palabra erguida junto a cacanchic el pájaro de las tormentas han levantado su vuelo paritario más alto avisando que es tiempo de parir conjuro paritario de dos ojos observando de dos manos trabajando de dos pies caminando otra vez estamos juntos caminando con los hijos de los hijos todos juntos con las patas polvorientas marchando como las hormigas retornando a nuestro territorio ancestral dispuesto a escuchar y ser escuchados sin desmayos como el cóndor y el águila ante el colonialismo depredador y excluyente como lo hemos hecho durante estos 500 años desde la matriz milenaria de nuestras culturas andino-amazónicas en los territorios culturales del tucma ha quedado impregnada tu palabra hermano Javier Lajo la savia de los hombres justos de los capac aquella que destila en los pechos húmedos de los cerros ya se está pareando en las noches con el sereno beso de los cielos en las noches del tucma y el águila de los hombres y el águila de los hombres Gracias.